Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Parece que la gran oscuridad es muy buena Es un pecho muy bueno Es un pecho muy bueno Si no se va a ir Pues Todas 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 No vi punta ni ninguna, sentí que fue en la mano. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ó, la Meyer! ¡Vale, lo bebé! ¡ifiera lo que pasó aquí. ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Oh! Toda la planta, todos los anzoles, un anzol todo ahí dentro. ¿Cómo es? Mostra la que ve el anzol. ¿Vamos de lado? Está espetado. ¡No se ha ido! ¡No se ha ido de ahí! ¡Está solita! Está aquí, ¿eh? Está solitamente. Si no se ha ido por encima, si no se ha por encima, es de lado. ¡Guacky! ¡Buah! ¡Es eso! Y parece ser buenos, ¿eh? Calibro bueno. ¡Ay, me gusta tanto! ¡Yes! Y ahora está a salir otra ahí. ¡Brutal! ¡Lucky Rods! Voy a hacer una filmación también ahí de la sonda. ¿Quieres? ¡No! 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 ¡Bueno! ¡No! ¡No! El mundo no es todo el sol y el rango. Es un lugar muy malo y malo, y no importa cuánto te vas, te vas a caer y te vas a caer permanentemente si te vas a caer. No, ni nadie se va a caer como la vida. Pero no es sobre cuánto te va a caer, es sobre cuánto te va a caer y seguir adelante, cuánto te va a caer y seguir adelante. Es como ganar es hecho. Ahora, si sabes lo que te va a caer, no te va a caer lo que te va a caer, pero te va a caer lo que te va a caer. No te va a caer y no te va a caer y decir que no te va a caer porque no te va a caer de él o ella o ni nadie. Cowards, que eso y eso no te va a caer. No te va a caer y no te va a caer. No te va a caer home. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!